El homicida Ramón Ángel Abregú se presentó en los tribunales del ex campamento YPF para pedir la prescripción de su condena, después de 23 años prófugo de la justicia de Tierra del Fuego. Abregú fue condenado a 20 años de prisión por el homicidio de su pareja Eva Azulina Falcón, quien estaba embarazada y fue asesinada de cuatro tiros en un consultorio de la clínica CEMEP. En 2001 este sujeto se fugó del precario establecimiento de detención regresando en la jornada de ayer y presentándose hoy en la justicia. Habíamos pedido en su momento la eximisión de prisión para que se presente por prescripción de la pena. Dijeron que no se iba a hacer efectiva la eximisión de prisión hasta que no esté a derecho. Recién ahora pudo llegar a la provincia porque estaba indocumentado, tuvo que viajar de Polizón hasta que entró, llegó ayer y hoy se presenta detenido. ¿Dónde estuvo todo este tiempo? En el norte del país. ¿Y cuál es la intención? Porque bueno, ahora está prescrita la causa, ¿no? La pena. Claro, el caso, el hecho. Se lo condenó, se fugó y la pena está prescripta. ¿Cómo funciona esto ahora? Queda en libertad. Se verifica que efectivamente haya transcurrido el tiempo que establece el código y se cierra la causa. ¿Él va a quedar detenido? No. Ahora tienen que identificarlo, ver si ha cometido nuevos delitos, más vale que no, porque si no lo hubieran detenido en otro lado. Y ver por secretaría que se certifique el tiempo que él estuvo prófugo. A partir de la medianoche del día que se profugó, empieza a correr los plazos de prescripción. ¿Son 20 años? Correcto. 20 años. Y lleva 23 años prófugo. ¿Y qué estuvo? ¿Lo estuvo viendo en la clandestinidad? Pues se lo ve muy deteriorado, ¿no? En el monte, en el monte Chaco Salteño, que se quería presentar y, bueno, dijeron que hasta que no se lo venga personalmente no se iba a proveer la exhibición. ¿Él puede retomar normalmente su vida? Ya está, sí. Es otra forma de cumplir una condena, no estar escondido. ¿Qué edad tiene el hombre ya? Aquí tendrá 62, 62 años.